Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es un juego que me han dado, un juego, bueno es una demo, ¿de acuerdo? Y es un juego de shooter de plataforma rápido que establece un nuevo estándar de velocidad en el género, lleno de humor peculiar y vibrante carnicería pixelada. Este juego no es para debiles de corazón. ¿Estás listo para abrazar el caos y demostrar tus habilidades? Vale, comenzar. Hace años, desde que las alpacas iniciaron su plan para extinguirnos, matando a nuestros seres queridos, poniendo en peligro al mundo entero, iniciando una guerra que nadie quería, durante demasiado tiempo se nos ha discriminado, confundiéndonos a menudo con esas bestias inmundas. Es hora de poner fin a esta desgarradora contienda, y solo tú puedes salvarnos. Prepárate para un viaje alucinante, y recuerda, recoge las sustancias extrañas, llega rápido a la salida y sobre todo, destruye el ejército alpaca. Buena suerte. Vale, perfecto, a continuar. Podemos elegir a este que es muy rápido. Vale, este es más lentito. Creo que me voy a quedar con este porque está más equilibrado, ¿verdad? Ok, nos quedamos con este. Pero es más lentico. Vamos con él, vamos con él, vamos con él, venga. Vale, mover, apuntar, perfecto. JOK, vale, disparo, salto, mapa, vale. Vale, pues espera acordarme de todo esto. Advertencia. No se maltrató a ningún animal durante la realización de este juego, aparte de cientos de miles de alpacas y otras bestias al azar. De todos modos, los desarrolladores quieren subrayar que aman y respetan a todos los animales, excepto a las alpacas, por supuesto. Hay que exterminarlas. Pero oye, en este juego están hechas de píxeles, así que ¿a quién le importa? Venga, vale, vamos a ver qué tal sale esto. Bien, perfecto. Disparamos así, vale. ¿No recargamos? No. Vale, es ilimitada la munición. Las bombas creo que no, porque pone un 3, así que por hecho que no. Wow, vale. Ah, qué bien. Pero ahora le he dado. Madre mía. Ah, vale. Vale, tengo doble salto. Hostia. Pero a mí me van a reventar enseguida en este juego, ¿eh? Y mirad que me gustan mucho este tipo de juegos, pero... Parece ser... ¿Quién me va a reventar? Yo creo que sí. Soy un poco malo, ¿eh? Intento coger las cosas, pero... LOL. Es solo una granada. No sé ni para dónde ir. Vale. ¿Podemos ir? No, por ahí no puedo subir. Hostia. No, 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 a ti no, a ti no. Perdón, perdón. ¿Cómo te saco de ahí? No sé cómo sacar a este de aquí, ¿eh? No tengo, no tengo, no tengo ni idea. O sea... Si le disparo, lo mato. Lo mato, lo mato y me dan cosas. Pues ya está. No sé quién es peor, si ellos o yo. Pero vale, no pasa nada. Oh, oh. Interesante. Ha tirado la granada de una forma un poco extraña, pero... Uf. Esto hace más daño ahora, ¿eh? Esto hace más daño. Ahí estamos. Madre mía. Este juego se le va mucho la pinza. Se le va mucho la pinza. Quiero coger eso. No, tío. No. Claro, pierdo. Tengo doble salto. Vale. Vale. Me ha costado subir, ¿eh? Me ha costado subir. Yo creo que por aquí, ¿no? Sí. No, madre mía, loco. Esto ya es otra cosa. Lol. No va nada. Pues vaya temo. Ah, qué tiempo. Pero no me jodas, tío. No me jodas. Que yo creía que ese tiempo realmente era en plan el tiempo que yo estoy tardando. Pero qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Ni mucho menos. Lol. Me encanta. Clyde, tenemos que hacer un 100%, obviamente. Pero llevamos un 46. Esto es un problema, ¿eh? Sí. Vale. He conseguido subir, no sé cómo. Pero lo he conseguido. Llevo solo un 53%. No me lo hago, ¿eh? No me lo hago. Ah, nos podemos ir de aquí. Que faltan 11 cristales azules. No, tío. No, no, no. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Qué mala suerte, loco. ¿Dónde me los he dejado de los cristales azules? Sí, pues. Te quemo. Ven aquí. Pues nada, a morir. Se ha dicho. Sí. Ay, he muerto. Ay, he muerto. Madre mía, qué malo que soy, loco. Cambiamos de personaje a ver cómo va el otro. Este que es más rápido. Venga, va. Venga. Amigo. Bienvenido a mi humilde tienda, querido viajero. ¿Deseas algo? Hostia. Con el dinero que tenemos podemos comprar algo. Te hace correr, ya. Pero yo lo que quiero, nada, nada. No podemos coger nada. Todo es muy caro. Continúa. Todo es muy caro. No se puede. No se puede. No se puede. Vale, al menos hay que coger un 75% de cristales. Y tenemos 5 minutos. Vale. Madre mía. Qué cara que tiene esta. Qué cara que tiene. Venga, vámonos. Ah, vale. Madre mía. Loco. Listo. Lo siento. Mi trabajo. Una cara que enfure. Es que abrí la boca. Eh. Quémate. Quémate. Que no te quemas, loco. Ahora voy más rápido que antes. Sol, menos lo intento. Vale. No. Qué hostia. Sí. Vale. Mejor eso, ¿no? No puedo. Vale. Por aquí no hay salida, ¿no? No. Vámonos. ¿A dónde? Pues no lo sé. Por aquí. Qué cara que pone, de verdad. Corre. A ver cómo se va por aquí. Vale. Creo que el mapa es como el de antes, ¿no? Creo que es el mismo de antes. Creo que es el mismo de antes. Creo que sí. Epa. Venga. Hasta luego. Vale. Perfecto. Le he dado. Lo importante era darle. No. Doble salto. Ahí estamos. Espera, espera, espera. Ahora sí. Por aquí no hay nada. Vale. A lo mejor por allá arriba sí, ¿no? ¿O qué? Por aquí. Tenemos más dinero que antes. Eso sí, pero... Necesitamos... Todo. Vale. Subimos por aquí. Dos minutos, ¿eh? El problema es que luego hay que encontrar... Vale. La salida la tenemos aquí. Vale. Perfecto. ¿Cuánto me hace falta? Cuatro cristales. Vale. Tenemos dos minutos. Vale. Yo creo que ahora sí que podemos salir con vida, ¿no? Vale. Me hace falta uno. Madre mía. No sé dónde está el cristal que me falta. Vale. Por aquí no está. Vale, vale. Creo que puede estar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que me falta un cristal solo. Aquí. Perfecto. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Y era por aquí, ¿no? Sí. Creo que sí, creo que sí. Ya no lo sé. Ya me he perdido. Ya me he... No, por aquí no era. Escúchame que por aquí no era. ¿He perdido la puerta? No me lo creo. Hola. He perdido la puerta. No puede ser, tío. No, la puerta está allá arriba. Aquí, aquí está la puerta. Aquí está la puerta. La puerta está aquí. La puerta está aquí. Guay. Ah, y según el tiempo restante... Ah, amigo. Te van dando créditos. Vale, igualmente no puedo comprar nada. No puedo comprar nada aún. ¿El siguiente nivel? A ver cómo es. Bueno. O sea que para salir de aquí conviene de coger todos los cristalitos azules. Vale, perfecto. Entendible, entendible. En fin, pues voy a dejar el gameplay por aquí. Espero que os haya gustado, sinceramente. Y si ha sido así... Ya sabes, dejad un like, compartid... Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!